Me di a la tarea de vencer las décadas de indiferencia que castigaron las poblaciones más pequeñas de la provincia del Guayas. Por eso recuperar el honor, el amor, la esperanza y devolverle al campo lo que le pertenece y que merecía tener oportunidad. Que no hay tiempo para la indiferencia y no hay tiempo para trazar las obras que han sido postergadas por décadas. Señoras y señores, sé que el desafío está en los próximos meses y lo vamos a seguir así, juntos. Susana González, prefecta del Guayas.